En concreto, según ha explicado el protagonista, este proyecto está encaminado a dar visibilidad y recordar fondos para permitir acortar los plazos de diagnóstico. Por eso ha sido un orgullo para él poder completar el camino y representar a Alqueciras a la vez que ha conseguido hacer realidad un sueño solidario. Además, el también profesor de Educación Primaria ha afirmado que agradece el apoyo mostrado por la gente en todos los lugares por los que ha pasado, también a sus vecinos de Alqueciras, ya que gracias a todos los que han vivido este proyecto con ilusión y compromiso han llegado a recaudar casi 12.500 euros, quedando donaciones por llegar. Este sueño continúa y va a seguir hacia adelante con más compromiso y solidaridad. Por su parte, el primer día le ha puesto en valor el trabajo de este gran algecireño que viene a engrandecer a nuestra tierra y a demostrar que aquí hay mucha gente comprometida con las causas solidarias. De la misma forma, el andaluz se animó a Pedro a seguir dando lo mejor de sí mismo, ya que es un ejemplo de seriedad y valentía y a seguir creando conciencia social sobre las enfermedades raras. Finalmente, el alcalde animó a la población a contribuir en la medida de sus posibilidades, ya que todavía es posible participar en este reto desde las redes sociales de Objetivo Santiago y colaborar con esta causa de forma segura y sencilla a través de la web de la asociación Objetivo Diagnóstico www.objetivodiagnóstico.es barra retos guión solidarios.